Si viene otra noche Loca, me ando en esta copa Siento que me vuelvo a Respiración boca a boca Si llegue de tu boca Tal vez me pueda salvar Colga o afla en panada Negra o y marmoada Soy la matita del mar Un bajón que no perdona Que no sé qué hay acá Sin ti la noche se siente horrible Y el corazón sin ti no me sirve No queda La, 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 la Y oigo pintando Ayer brujan sobre otra boca Ayer lloran pero no me ríen Sin ti la noche se siente horrible No quedará No quedará No quedará Estoy pintando No quedará 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 Fijiendo tu anoche loca Bragando en esta copa Siento que me doy yo Me pido eso boca a boca Si quieres ver tu boca Tal vez me puedas salvar Con las gafas empañadas De la lima en mojada Soñada triste en el bar Un bajo que no perdona Que no se quiera caer Sin ti la noche se siente horrible Y el corazón sin ti no es libre No queda la, 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 la Y me sigo quitando Ay, el problema es otra boca Ay, el problema no me evite No queda la, 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 la Sigo quitando No queda la, 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 la No queda la, 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 la No queda la, 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 la habana Sigo quitando No happily me teenager A que quien no me entiende diciéndole a todos me las olvidé Si no puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré Quiero volver a saber que tan así no me gusta No me gusta más de mente Mi corazón está de gris A un millón de horas fuerte A un millón de horas fuerte Senti la noche, soy siempre horrible Mi corazón está de gris No quiero darme un millón de horas fuerte A un millón de horas fuerte A un millón de horas fuerte A un millón de horas fuerte No quiero darme un millón de horas fuerte A 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 un millón de horas fuerte ¡Suscríbete al canal!